Juan Manuel Godoy tiene 30 años, se dedicaba a conducir ambulancias. Va a cantar este tema de 1900... ¿Qué están haciendo? ¡Pórtense bien atrás! No lo puedo creer. Va a cantar este tema de Luis Miguel del año 1996 de la película El Corobado de Notre Dame. ¡Sueña con ustedes Juan Manuel Godoy! ¡Sueña con un mañana! Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás Decidido Siembra en tu camino Un nuevo destino Y el sol brillará Donde Las almas se unan en luz La bondad Y el amor Renacerá Y en el día Que encontremos Ese sueño Cambiará No habrá nadie Que destruya De tu alma La verdad Sueña 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 Con un mundo distinto Donde todos los días El sol brillará Donde 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 Las almas Se unan en luz La bondad La bondad Y el amor Renacerá Sueña 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 Juan Manuel Godoy Sueña Juan Manuel Godoy Juan Manuel Godoy Juan Manuel Godoy Y te juro que hago fuerza Por vos Para que salga todo Y siempre sale súper bien Todo Y tenés una cosa Que no controlás Esto que te pasa Pero que le hace bien A lo que nos genera De nosotros como público No sé cómo explicarlo Es como Sos tan No sé Tan transparente Tan tierno No, no, bien Quiero ir a abrazarte Anda, anda Guarda sola y que abraza Y te suena toda la espalda Por eso, porque estoy poco contracturada Sí, sí Es muy necesario tenerlo en el tema Juanma Exacto Juanma, la rompiste A mí me hace muy feliz Ver los avances que tenés Sobre todo con la parte Lo que charlamos La parte interpretativa Y la parte de soltarte un poco más Poder traspasar la pantalla Y que la gente vaya a escucharte Cantar tan bien como lo haces Ve a quién sos ¿No? Como ir pasando esas vallas De la timidez Y todo eso Y lo vas haciendo Y lo vas haciendo muy bien Y vocalmente estuviste increíble Todo ese final fue hermoso Creo que la gente se emocionó mucho Con tu presentación Yo también Te felicito Gracias, Lali Te felicito El sábado 10 de septiembre Llega el show en vivo De La Voz Argentina En el Movistar Arena Vas a ver a los mejores talentos De La Voz Como nunca antes No te lo podés perder Adquirí tus entradas En movistararena Punto com punto ar No te lo podés perder No te lo podés perder No te lo podés perder